hola qué tal y bienvenidos a un nuevo episodio de oxygen not included estamos en el episodio número 10 creo estoy casi seguro que es el episodio número 10 y bueno están terminando la noche del ciclo 26 vamos a comenzar un nuevo ciclo y estaba viendo recién antes de cargar la partida que en dentro de muy pocos días dentro de cuatro días va a haber una la nueva actualización nuevo parche no sé si me va a arruinar la partida guardada no creo pero bueno no sé en todo caso si pasa algo vamos a volver a iniciar la partida no hay ningún problema este juego es un super vicio al menos para mí así que si tenemos que renunciar a mí no me importará demasiado se me acaba de ocurrir algo bueno estamos construyendo esto pero me gustaría hacer una reorganización no poner más contenedores acá y empezar a eliminar estos de acá podría hacerlo vamos a por ejemplo vamos a sacar este o que la verdad que es bastante útil que haya contenedores por todos lados entonces pueden no tienen que estar corriendo hacia un lado y volver pero vamos a probarlo a ver vamos a quitar así a ver ahí cayó todo el suelo el tema es que hay que barrerlo vamos a poner 8 ahí está a ver qué hacen y vamos a desmantelar todo no hay instalaciones porque no quiero creo que está bien creo que las tuberías no las estoy desmantelando pero bueno ya están viniendo a barrer esto solamente que lo están poniendo en alguno de por acá este por ejemplo está medio vacío muy bien van construyendo esto acá tranquilamente la investigación todavía está activa o sea que perfecto a por cierto hablando de investigación hablando de la ciencia sé que hay algo que es para limpiar el aire me parece trampa motor de gas natural refinería esto para cuando encontremos petróleo si es que lo encontramos no sé si es que lo hay en todos los en todos los asteroides supongo que sí refinamiento refinamiento investigación médica filtro de gas esto no es a lo que vamos a hacer el filtro que estamos investigando ahora a esto acá para el refrigerador era muy poco le falta muy muy poco vestimentas porque sé que no sé si es en la actualización que viene o en la que ya hubo en la última que hubo que es que agregaron sombreros o van a agregar sombreros así que puede ser que esté acá en vestimenta el telar podríamos hacerlo después más adelante también lujos del hogar protección ambiental a ver extraje extraje de su estación no no es esto termo regulador termos sensor aislante hidroventilador radiador esto todo para cuando los lugares que están fríos ya de gas bueno no no encuentro lo que quiero si es que existe algún refinador de aire destilador de alas convierte el fango en algas porque las salgas algún día se van a terminar color de agua produce agua limpia filtrando agua contaminada usando arena produce además sociedad contaminada o sea que podemos producir algo bueno pero produce también algún este un producto residual digamos a lo que tenemos que hacer también es más más por acá vamos a ser baldosas de no 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 todo no nada hay baldosas de cultivo ahí va y vamos a barrer esto necesito una subida acá directamente acá arriba porque si no tiene que dar toda la vuelta puede ser acá 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 mismo creo que lo voy a hacer o sea que vamos a desmantelar con nueve este y ahora escalera con ocho ahí va perfecto sí señor tiene ahí van poniendo cositas acá me gusta por qué no barriste esto no sé por qué bueno todo esto queda por ahora ahí en en pausa porque no justamente estamos haciendo otras cosas creo que no sé si debería ser otro otro estos inodoros eh heridas menores tiene uy 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 oxígeno bajo what no puede ser sí puede ser apenas respirar en toda esta zona está muy mal de oxígeno eh por eso quiero hacer estas cuestiones es que claro acá no llega apenas el oxígeno ah no tiene energía y por qué no hay nadie corriendo claro porque puse más prioridad en todo lo otro pero deberían estar corriendo acá eh límite de batería vamos ya tiene que estar corriendo eh porque las baterías ya bajaron de de del mínimo que era cincuenta por ciento lo que vamos a hacer es prioridad vamos a poner nueve vamos a poner ocho ah esto y esto y esto y esto bueno vamos a perder a tres duplicantes pero bueno eh qué pasó con este todavía no lo desmantelaron bueno bueno ahí ya está corriendo uno perfecto claro es que dejamos de producir eh energía y se muere toda la colonia directamente todos los sistemas por ejemplo el del aire este que es importantísimo que los sistemas estos estén funcionando el 100% del tiempo acá me parece que hay agua eh fregar no parece agüita eso bueno todavía no voy a sacar otro duplicante hay muchas cosas por hacer pero eh le puse de construcción esto lo puse ah lo puse en ocho debería haberlo puesto en nueve entonces nos tiene que dar toda la vuelta vamos a ponerlo en nueve eh vamos a ver en trabajo quién es el mejor atlético eh energía conmuta la energía produce energía de los generadores manuales esto es no uff todos son bastante buenos porque han entrenado bastante no jaja todos están trabajando en eso así que en algún momento han pasado por el dinamo manual o sea que están bastante entrenaditos bueno y vamos a desmantelar esto bien bueno la investigación se completó o sea que por ahora ah no no se completó ni no se porque me sale investigación completa acá hay comida quizás podrida bueno este encárguense de mucha comida esta es no si podrido barra pastosa bueno eh dentro de todo vamos bien producción de oxígeno es suficiente pero ya vamos cuando podamos construir esto lo vamos a lo vamos a arreglar ese tema hay comida que se ha podriido se sigue podriendo la comida acá está asaltado del cofrecito 8.000 kilocalorías 8.000 kilocalorías ojo eh ya vamos a escasez de comida claro bueno entonces vamos a aumentar la prioridad a esto 9 la comida siempre primero si no estamos jodidos eh muy bien acá está muy bien acá está Ashkan echándose un mojón ahí más grande que bueno esto ya lo podemos bajar a 50 como estaba así no están tanto tiempo en los dinamos ha mejorado la situación de oxígeno no ha mejorado pero bueno todo esto está sin construir todavía acá por ejemplo no he puesto ah bueno acá va a haber este va a ser la sala de generación de oxígeno o sea que no hace falta poner las rejillas estas bueno bueno ya abrieron todo acá falta este pedacito están con hambre pero hay 9.000 kilocalorías o sea que bien estamos subiendo eso 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 exposición a la polución y bueno es que la polución no la limpia nada nadie bueno vamos a subirle eso barrer nueve se fueron a dormir todos ah me falta un lavatorio de manos eh eso es lo que iba a hacer también antes vamos a hacerlo acá me parece estaba en higiene debe estar ¿no? en salud si lavado bueno y ahora hay que conectarlo este es el de entrada ¿no? si perfecto y el de salida ¿dónde está mi? este es el cañón de salida si está bastante lejos acá lo que necesitamos es un puente ah eh eh genial 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 y bueno esto ya está para también para cosechar ah que mal que andamos de energía eh muy mal pero bueno esto sigue produciendo energía eh digo oxígeno porque los las baterías tienen energía acá se me... ah acá corté el cable con razón no hay energía ahí siempre me olvido de los cables de atrás cuando voy a desmantelar algo esto esto pero ya para acá nueve ahí ahí va hágamelo ya por favor Grossman Grossman es súper rápida tiene el físico a tope también provocamos comida porque estamos en la lona si no 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 pero claro se me ocurrió hacer esto así como muy muy de golpe y están ocupados con esto más que otra cosa debería dejarlo haberlo dejado en 5 de hecho vamos a hacer eso que lo hagan cuando puedan realidad ah está en 5 entonces no sé por qué están solamente haciendo eso bueno el agua está ahí como... como siempre bajando pero... no pasa nada después pueden buscar agua manualmente de acá sin necesidad de usar el surtidor bueno acá la zona ya está limpia parece o relativamente limpia sí que acá llega oxígeno fíjense pero... mínimo yo no sé si necesito una doble bomba como estaba diciendo el episodio anterior pero bueno ahora que tengamos esta acá arriba vamos a ver qué pasa bien 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 desconstruyeron este, genial agarrer esto ya están desconstruyendo estos genial ay que vamos a tener cositas para borrer vamos mamá, vamos, 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 vamos ahí va uy que lento que es para cosechar una eh... lo que vamos a hacer entonces ahora dónde está, ahí está en comida, no? sí, baldosa de cultivo vamos a probar vamos a probar, ah pero esto va a molestar, no? el crecimiento ah no, porque crece dos nada más de alto, o sea que va a andar perfecto vamos a ver qué pasa ahí acá tenemos para hacer mejores, este, alimentos de hecho ya vamos a cambiarlo uff, una cantidad de liendra de alimento perfecto y vamos a ver regreso me gusta eh, me gusta, estamos subiendo ya en alimento ah ya en generar, este, hicieron esto, genial falta todavía el cable de energía pero está hecho, no? sí, está hecho, bueno, solamente tienen que construirlo falta todo esto también y, eh, qué conseguimos acá? comida ah, el refrigerador, sí, sí, sí señor, frigorífico a ver, dónde lo podemos poner, acá por ahora? o lo ponemos acá arriba? porque también tengo que hacer una cocina, aparte que bien lo podríamos hacer ah, acá arriba? podría ser, eh? vamos a planearlo ya ahí va a ir la puerta, no, acá va a ir la puerta y acá va a ser solo de almacenamiento, o sea que lo podemos hacer bajo pero si después quiero cambiar el propósito no sé, no sé, no sé, no sé, lo estoy dudando bueno, no importa, no importa vamos a comprometernos a esto y me faltaría una escalera acá lo vamos a hacer me parece así que vamos a cancelar este vamos a poner una escalerita por ahí aquí y vamos a esto excavar todo esto esto es, qué es? dióxido de carbono bueno, se va a mezclar con el oxígeno cuando lo hagamos esto, creo podríamos conectarlo así, no? podemos hacer una puerta ahí, me parece perfecto, desmantelar solamente instalaciones creo que así no vamos a desmantelar ningún este cable que haya de fondo y acá lo vamos a hacer así no, 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 a ver, sí, está bien está bien, está bien, está bien, está bien no, vamos a dejarlo así, por ahora todo esto fuera qué rápido que rompieron esa, esto, eh? ahí va bien, poquito a poco van haciendo lo que falta acá faltan estos dos cablecitos, yo creo que pueden llegar, no? sí ahí va, haciendo ese y el otro, perfecto a ver cómo nos va de de energía, eh? va a agarrer sin cable conectado estás seguro? estás seguro? vaya río el cable ahí va y una vez que empieza a funcionar eso bueno, pero le tendríamos que poner la prioridad a nueve, no? para que lo hagan ya mismo la energía parece que está bien, eh? cómo está la comida? uy, ya hicieron todo lo que podíamos ahí va ya, vamos hay que hacer comidita hay que hacer comidita pero a full y... vamos a barrer esto bueno, una vez que limpien esto puedo hacer el... el refrigerador un frigorífico esta puerta no la hicimos nunca ahí está, tenemos, tenemos, sí, tenemos tenemos genial vamos a examinar un poquito a ver si ahora largan bastante oxígeno estas acá falta hacer esto ahí va, ahí va saliendo oxígeno, eh? a ver qué tal el... el consumo de... oh, se baja, baja rápido o no? sí, baja bastante rápido bueno, acá está cambiando, eh? da poquito, da poquito acá... no llega absolutamente nada de oxígeno yo no sé por qué ah, está cortado acá, genial será que es por eso, no? será por eso? no, pero igual... ah, sí, está recortado acá va y viene el aire ah, porque estoy mandando de acá y de acá no sé si me conviene tenerlos separados a los dos sistemas como, no sé, por ejemplo que esta bomba mande gas... eh, digo, oxígeno a, no sé, a cuatro o cinco salidas y que esta mande a otras cuatro o cinco salidas entonces no sé... no se saturan las cañerías pero bueno, no sé si eso es... este... un buen diseño o no bueno, al menos no ocupan los baños tanto así que... está bien... ah, esto qué le pasa? no hay salida de líquido ah, no lo construyeron porque yo lo hice todo ah, la salida va de acá, no? qué hice entonces? sí, pará, 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 pará pará, pará desmantelar cañería este hay que desmantelarla espera, nueve a ver ok, y ahora... ahí va... por qué lo hice mal, no sé pará, pará nueve ya, nueve ahí va nueve vamos Burt campeón del pueblo Lisbeth uno más listo todo conectado perfecto bueno, esto debería ser mucho mejor que esto, obviamente ah, ya hicieron esto, genial no me di cuenta podemos probar esto a ver si funcionan esta vez plantar 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 a ver si no le da calor o frío o lo que sea plantar maldita flor peluda ojo, por qué no? qué le pasa a alguien? a la producción de electricidad, eh? ojalá barriesen automáticamente creo que más adelante hay algo para asignarle trabajos que es diferente de estos trabajos porque no entiendo por qué no barren solos o sea, no sé si es que hay una opción pero haría que sí sería lo más lógico que barran solos mirá, acá vamos a poner una puertita genial casi, casi que estamos necesitando otro en pasta microbios, eh? casi, casi porque no, no alcanzamos a producir suficiente comida durante el ciclo del día o el día del ciclo no se carga vamos a necesitar otro dínamo o para, tenía cosas nuevas acá sintetiza fertilizante utiliza agua contaminada para producir fertilizante vamos a probarlo, eh? ah, pero tenemos que llevarle agua contaminada o tenemos que llevarla como una agua contaminada entonces no debería tirarla por acá sino mandarlo acá directamente pero bueno, me imagino que habrá agua que, eh, no sé que no se alcance a usar por acá podría hacerlo por acá sí, por qué no vamos a hacer así me gusta, me gusta Y por acá va a estar la escalera Hay que desmantelar Solamente instalaciones Ahí Y escalera Ahí Muy bien, Burt Que rapidez Ahí estaba en reciclar Así tenemos fertilizante acá Nuevito Y la cañería Va a llevar Este agua sucia Ahí, perfecto No necesita energía, parece ¿Por qué no tiene Conector de energía o sí? Ah, sí Cómo no va a necesitar Cable Cómo no iba a necesitar Energía esto Muy bien Esto va a ser una locura ¿Qué es esto? Puft Otra puerta de seguridad Muchísimo, muchísimo por explorar, eh La verdad Vamos a barrer esto Cómo está la energía Ok, sube pero no vamos a llegar a producir lo suficiente Necesitamos hacer otro dínamo Pero seguro Me gustaría tener una sal aparte para producir energía Pero está complicado el diseño por ahora, ¿no? Bueno, vamos con la heladera que era lo que... Hidro cultivo Cultivo una planta cuando se usa con una semilla Para usarse como baldosa de suelo Y rotarse una vez construida Ah, debe ser aquí regado a través de tuberías Ah, interesante, eh Bueno, acá va a estar... Ah, teníamos una mesa Yo había visto hasta el mueble Mesa de comedor, ¿eh? Para que vengan a comer acá Qué linda mesita Pero es para una nada más Ah Bueno, hagamos Tres Por ahora Y el frigorífico Que obviamente necesita energía Muy bien Muy bien Y necesitamos Esto Oxígeno Porque el oxígeno no viene incluido, señoras y señores Esto no lo construyeron más Yo creo que no llegan ahí arriba Así que lo que podríamos hacer es Excavar esto Y romper este Por ahora Para que hagan esto rápido Y después Lo cerramos de vuelta Ah, bueno Yo llené las baterías Ok, me alcanza entonces El día para llenar las baterías Lo cual Este Me parece Muy, muy, muy Muy correcto Están sin oxígeno acá abajo Pobrecitos Están aguantando la respiración Como unos campeones Vale, vamos a tener que ponerlo a estos Entonces No, puente no Esto No sé si quiero sacarlo de acá directamente O de dónde Eh Ahí está Bueno, a ver Bueno, bueno Ha mejorado bastante el panorama Perdón Y cuando podamos construir esta cañería Va a estar todo perfecto Me parece Por el momento Todavía no plantaron estas Estas flores peludas Pero ya lo harán En cualquier momento Y bueno Nada más gente Vamos a terminar Por acá El episodio de hoy Que rápido se gastó la batería O nunca se cargó No sé Este En fin Nada más Nos veremos en el siguiente episodio De Oxygen Not Included Que vicio me estoy pegando Con este juego Ya vamos a tener que pensar En cambiar esto Para este lado Así que Nada más gente Nos veremos en el siguiente Hasta otra